Estas deben de estar planeadas y ejecutadas, prevaleciendo desde luego el beneficio de la población y considerando el mejor uso de los recursos. Sin embargo, las cifras registradas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal evidencian que los criterios establecidos en el artículo que ya mencioné al inicio, en el artículo 134 de nuestra Constitución no imperan en los incentivos que se tienen que realizar para las contrataciones. Tener un orden jerárquico real para asegurar cadenas de rendición de cuentas bien definidas. Yo conozco gente que se jacta a decir a ese funcionario o a esa funcionaria pública no le van a hacer nada porque ella no firmó. Y resulta que esa persona era la subsecretaria o el subsecretario y están sancionando siempre a un pobre subdirector ahí porque es el hilo más delgado, ¿no? Yo creo que tenemos que asegurar esas cadenas, cadenas de decisión para una rendición de cuentas adecuada. De otra forma, mucha gente está influyendo sobre la contratación, posiblemente está haciendo las cosas mal y están realmente rompiéndose las cosas por la cadena más delgada que sería un funcionario o funcionaria de menor nivel.